hola que tal mi nombre es frank arbey sanaria flores hoy vamos a continuar con este segundo capítulo de nuestro curso de senos no sin antes recomendarles que se suscriban a nuestro canal de sujit suscríbete activar las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que subamos además de eso cuando subimos algunos vídeos los subimos ocultos que vienen con promociones así que suscríbete y ser en contenido exclusivo bueno vamos a continuar con nuestro tema instalación del senos ya hemos tenido preparado una distribución cento 6.9 previamente tenemos que tener obviamente unas configuraciones por ejemplo en el archivo host acá lo encontramos que se encuentra efectivamente bien configurado adicional a eso nuestro ip tables ya sea o debe estar desactivado o en su defecto debe de tener esos permisos definidos vale si no sabes realizar la configuración del ip tables te recomiendo un curso nosotros tenemos de en udemy cual te puedo dar en la descripción en udemy para que aprendas a configurar el ip tables vale bueno entonces ya tenemos previamente configurado vámonos para acá en source force vamos a encontrar un el usen hub o una actualización del senos 4.25 el service pack 7 732 digo que fue publicado en mayo de este año del 2017 y acá encontramos todos sus cambios y sus actualizaciones ok acá encontramos también un manual vamos a buscarlo acá lo encontramos encontramos un manual de instalación del senos de forma pues manual algunas recomendaciones acá me dice la cantidad de dispositivos que están la capacidad de soportar 4 el senos 4.2 nosotros en este momento tenemos esta esta con esta configuración dos núcleos y bueno la máquina actual tiene 8 gigas vamos a bajarla después las distribuciones soportadas listo y algunas recomendaciones efectivamente acá tenemos lo que tenemos en nuestro firewall ellos también recomendar es activarlo y después la forma manual o de también tenemos nuestro autodeployment vale entonces vamos a proceder a descargar este autodeployment vamos a copiar esta url vamos a hacer un download get ahora lo que estamos haciendo es descargar el paquete de senos y creo que me está descargando más de lo que debería vamos a ver si efectivamente me está descargando más de lo que era rm-r-master-install-get decimos que sí vamos a hacer la clonación directa es que tiene todos los paquetes acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto de esta manera me va a descargar todos los paquetes que tengan allí subidos ya un 39% vamos a esperar a que termine de descargar completamente listo allí ha terminado vamos a ver vamos a ingresar a esa carpeta vamos a ingresar a esa carpeta acá tenemos el autodeployment original y el que tenemos con la actualización de ZenHub vamos a primero como antes que todo vamos a utilizar el Rhythmic me dice el Zenos Wiki el link para el autodeployment acá lo tenemos desafortunadamente algunos prerequisitos estos aparecen rotos en diciembre de 2016 esto está documentado en este foro me dice que este repositorio contiene una nueva versión del core autodeployment a una actualización del ZenHub 2016-1208 el cual reemplaza el actual script que se encuentra en el foro de o en la wiki de Zenos del core autodeploy esto bueno esto se recomienda ejecutarse con un usuario root etc. entonces me dice las recomendaciones como realizar la descarga descomprimirlos e ingresar al directorio cierto copiar mira que me está diciendo copiar vamos estamos leyendo realmente todo esto me dice vamos a copiar el pad al nudo script de este listo y ahí si lo ejecutamos pero debemos de descargar este paquete y vamos a descargarlo uy pero antes de tengo que cc ok dolo get tal cual como lo está diciendo allí creo que hice dos veces dolo get dolo get vamos a ver cómo quedó vamos a ver cómo quedó listo ahí está vamos a seguir leyendo listo me dice que después lo descomprima ingrese ok descomprima e ingrese entonces tar ver file auto listo ingrese ok después qué más me dice copiar 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 el pad del nudo script este cierto copiemos esto es lo que me está diciendo él entonces vamos a hacer un cp sencillo cp y el que dice senhub ok listo uy tengo que decirle dónde lo deseo copiar listo ahora vamos a ver qué me dice vamos a volver a abrir el el archivo y después ejecútelo directamente qué más nos está diciendo ese archivo rinme miren lo importante que es leer efectivamente todo esto los requisitos para el senos cordu 4.27 automáticamente son instalados por el script pero algunos de las versiones o algunos paquetes necesarios son pueden ser más antiguos que los últimos que se encuentran dentro de los repositorios esos paquetes son obtenidos por wget y movidos o metidos como no sé cómo sería dentro del directorio de tmp con un nombre y un subdirectorio random o sea se crea un subdirectorio con un nombre random estos paquetes están incluidos en este repositorio bla 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 el script que vas a ejecutar instalar ZenHub las últimas actualizaciones hasta el diciembre de 8 de 2016 hasta la versión 6.21 6.71 por eso vemos que en source force encontramos el el último también paquete el último ZenHub si necesitamos record volver a ejecutar ese script por favor recomendamos remover todos estos paquetes que me están mencionando acá esto la nueva instalación del script va a instalar y habilitar nuevamente todo esto si generas una la la instalación genera una salida un log que es este este script ha sido probado en 102.63 tenemos el 6.9 así que no hay problema si encuentras algún esto algún problema por favor te podemos apreciamos tu feedback apreciamos tu feedback el feedback que nos envíes acá tenemos el tema para hacerlo utilizando ubuntu etcétera encontramos a Jane que Jane es una de las personas que más colaboran a la comunidad de Senus realmente esto es una gran colaboradora está en el Reino Unido listo bueno ya que tenemos esto vamos a cumplir previamente antes de terminar el video vamos a eliminar todo lo que nos está diciendo él acá vamos a eliminar todo esto realmente vamos a dar acá un zoom antes de hacer todo eso vamos a hacer esto vamos a agilizar un poco este tema y vamos a dejar esa actividad pues ejecutándose después solamente nos va hasta nosotros proceder a la instalación vale vamos a vamos a cerciorarnos que todo vaya a estar bien ok me apresa ejecutar cada uno entonces vamos a ejecutar la forma de script experimentemos un segundo listo listo lo que estoy haciendo es crear un pequeño script para hacer ese procedimiento que él recomienda listo entonces mire que él efectivamente empieza a hacer todo el procedimiento y dejamos que me elimine todo esto y ya en el siguiente video pues vamos a continuar con la instalación así que nos vemos en el siguiente video adiós